En este video te enseñaré dos métodos de cómo bloquear a alguien de tus historias en Instagram. Lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación. El primer método, en caso de que tengamos una historia creada, será ingresar a nuestra historia. Ahora iremos abajo a la derecha, donde están los tres puntos. Presionamos allí y luego en Configuración de la historia. Aquí vamos a donde dice Ocultar historia A y presionamos en donde dice Cero personas. Aquí nos pueden llegar a aparecer opciones en caso de que tengamos seguidores y seguidos, y si no, podremos buscar también el nombre de usuario. Seleccionamos a la o las personas que queramos bloquear y volvemos atrás. Y como ves, ya dice tres personas bloqueadas. El segundo método, en caso de que no tengamos una historia creada, será mantener presionado donde dice Tu historia. Y aquí vamos a agregar contenido a tu historia. Luego presionamos sobre el ícono de configuración arriba a la derecha. Presionamos en Historia. Y aquí tenemos la misma opción de Ocultar historia A. Y realizamos el mismo procedimiento anterior. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.